Música Quédate en San Salvador para estas fiestas agostinas y disfruta de la siguiente programación cultural Este primero de agosto Coro patrimonial en el Teatro Nacional de San Salvador a las 2 de la tarde Exposición San Salvador Señorial en el Parque Zoológico Nacional de 2 a 5 de la tarde Taller lúdico, olor, color y forma de las hojas en el Museo de Historia Natural de El Salvador De 9 de la mañana a 4 de la tarde Recorridos guiados en el Teatro Nacional de San Salvador de 2 a 5 de la tarde En estas fiestas agostinas 2019, haz tu cita con la cultura Más información de actividades en www.cultura.gov.es Ministerio de Cultura